Hola y este video no es apto para sentidos, ni llorones, ni gente que no le gusta aceptar la realidad El día de hoy vamos a ver algunas mentiras que sigues creyendo sobre el año nuevo, la navidad y el día de los reyes magos Así que... Y el número 1 empezamos por... ¿Qué día llegaron los 3 reyes magos? Para empezar aquí en chingados se le ocurrió que el 6 de enero fue el día en que llegaron los reyes magos a Tierra Santa O sea, ¿a poco la estrella duró 11 días más ahí brillando? Pues obviamente llegaron en el mismo momento en que nació Solo ponte a razonar, o sea, no cuestiones, solo razona ¿Tú crees que la estrella seguía 13 días más brillando hasta esperar de que a estos 3 tipos se les ocurriera llegar? No, no sé quién chingados inventó ese día No sé, creo probablemente que en México se inventó ese día Porque ya ves que la gente del estado de México en toda esa área del altiplano Le rezan a los reyes magos, traen regalos, etc. No es tradición de ellos, ¿no? Disque, porque eso no es una tradición, es una costumbre Pero bueno, los reyes magos no llegaron el 6 de enero Llegaron en el mismo momento en que Jesucristo nació Así de fácil, probablemente llegaron hasta un día antes Otra cosa que quiero aclarar que no es parte del top Es que Júpiter y Saturno mezclados no es la estrella de Belén Hay que razonar Muy científicos se crean en la NASA, pero ni siquiera saben matemáticas Cada 800 años, desde la perspectiva de la Tierra, se unen Júpiter y Saturno O sea, desde la Tierra se ve que sí Entonces, si sacas la cuenta, estamos en 2020 Y te vas 800 años, y 800 años, y 800 años No te da las fechas en que nació Jesucristo 1220, 420 después de Cristo 420 antes de Cristo No concuerdan las fechas Cada 800 años no concuerdan Por lo que no, no era la estrella de Belén, Júpiter y Saturno ¿Cuál es la estrella de Belén? Es que yo no sé No es como que dude de que exista Y no es como que crea que exista Simplemente no lo sé Puede que sí, puede que no Pero es ajeno a Júpiter y Saturno Así que déjense de mamadas A veces me sorprenden los ateos, los científicos Que se creen muy lógicos Y son muy fantasiosos O sea, creo que la mitología coreana Me convence más Con un dios de tres patas de gallo Que los renders fantasiosos de los científicos de la NASA En el Evangelio de Mateo cuenta Que unos magos vinieron de Oriente Lleándose por una estrella La cual los condujo hasta Belén O sea, también Cuando tú ves a Júpiter y a Saturno ¿Hacia qué dirección las ves? Entonces me está diciendo que la estrella de Belén Está en Australia Porque desde México Si ves Júpiter y Saturno alineados Te vas a ir hasta Australia Así que no tiene nada que ver Aparte, según los textos Cuando llegaron los tres reyes magos La estrella estaba sobre ellos O sea, no estaba Ay, sigue para allá Ay, sigue para acá Oh, desapareció Qué mal No, estaba arriba de ellos O sea, que era el lugar indicado Continuamos con otra de los reyes magos Número 2 El origen étnico de los reyes magos ¿De dónde venían los tres reyes magos? Bueno, en esta época Al menos en México Y también en todo el mundo Se cree que Melchor, Gaspar y Baltasar Eran un europeo Uno de Medio Oriente Y uno de África Y adivina qué Porque hasta en la misma Biblia Dice que esto es una mamada Es falso No había ni un africano Ni un europeo Los tres reyes magos Venían de Oriente O sea, no creas que son chinos No Venían del Oriente De donde se ubica El Medio Oriente O sea, Levante No, porque en esa época No se llamaba Medio Oriente Pues cómo te vas a llamar Medio Oriente Si es tu propia tierra Nosotros le llamamos así En Levante En Mesopotamia En toda esa área Que se conoce actualmente Como el Medio Oriente Bueno, desde esa perspectiva El Oriente Viene siendo Persia Si Los tres reyes magos Eran persas Incluso No es difícil deducirlo La palabra Magui En el idioma Persa Medio En el clero Zoroastriano Significa Sacerdote O sea que Los tres reyes magos Eran tres sacerdotes De alto puesto Que vivían en el Imperio Persa Más o menos Estamos en la dinastía Parta De Persia La religión Zoroastriana es una cultura Que siempre ha dominado Los astros Ya conocían Varios planetas Varias constelaciones Y sabían deducir Estos tipos de fenómenos Y vieron De que el elegido El rey Iba a nacer Y los zoroastrianos Fueron a alabarlo ¿Por qué? Porque era el rey Un nuevo rey El nuevo elegido El nuevo mesías Así que los tres Venían de Persia Y ahora ¿Cómo son los persas? Bueno, los persas Son una raza Caucásica O sea, son blancos No se parecen Ni a Gaspar Ni a Baltasar Ni a Melchor Incluso ni siquiera Se llamaban así Porque en el idioma persa No existen ese tipo De vocablos Sus verdaderos nombres Eran Larbandad Gujnasaf Y hormicidas Esos eran sus nombres Venían de Irán De diferentes partes De Irán Y fueron a alabar Al nuevo rey Que se convirtió En una religión Ultra poderosa En épocas posteriores Entonces ¿Quién inventó De que uno europeo Uno de Medio Oriente Y uno de África? Eso se inventó En la Europa Occidental En el siglo XIII Después de Cristo Más que nada Los españoles Porque los españoles Recientemente Habían descubierto De que existe otra raza Que es la africana ¿Por qué? Porque tenían mucho comercio Con los bereberes Y cuando los españoles Empezaron a tener comercio Con los bereberes Empezaron a Incursionar Hacia los reinos africanos Más poderosos Que tenían alianzas Con bereberes Tales como El imperio de Mali El reino de Ghana El imperio Zonhai Y esos reinos De la África Occidental Y los españoles Se dieron cuenta Que había otra raza Verga Entonces ¿Cómo decimos De que Jesucristo Es un dios del mundo? Ah pues vamos a poner A un rey mago Que represente África A un rey mago Que represente Europa Y a un rey mago Que represente Asia En esta época Los españoles Y el resto De los europeos occidentales No sabían Que existían los asiáticos Aún no sabían Eso sería hasta La invasión mongola El comercio De la ruta de la seda Y otra vez Había un comercio Entre China y Europa Pero en esta época Los españoles Ignoraban esto Por lo que pusieron A un rey mago Representando Las tres razas Que ellos conocían Que en sí La raza de Persia Y de Medio Oriente Y la Europa Escaucásica Vendría siendo la misma Pero ellos querían Dar a entender De que era Jesucristo El rey del mundo Por eso pusieron A un rey mago negro Ahora Sus vehículos ¿No? Sus animales Caballo Camello Y elefante No se sabe Una fecha Trece días después Oye No va a estar Esperándolos La estrella ¿Verdad? Otra cosa Que sí viene Es que les dio Oro, incenso y mirra Eso sí es cierto Y curiosamente Las tres cosas Se encuentran en Persia Lo de que eran Tres reyes magos Pues en la Biblia Dice que venían Unos magos De Oriente O sea Eran sacerdotes Persas Que venían Pues de Irán No se sabe Cuántos eran En la religión armenia O sea en el cristianismo Armenio Se cree que eran Doce Si nos ponemos A ver el arte Bizantino Nos vamos a dar cuenta De que los tres reyes magos Son representados Como caucásicos Barbones Y con Vestimenta persa Oye Son unos textos Y unas pinturas Que son de la época O sea No tienes por qué inventar O sea Los españoles inventar De que había De Europa De África Blablabla O sea Probablemente Tú quieras Entender el mensaje De que Jesucristo Es un rey del mundo Pero no tienes por qué Mentir Sobre Cómo sucedieron las cosas Ya dejen de creer En pendejadas No O sea No jodan una religión Que trata de ver bien O sea Trata de hacerlo mejor Pero no La gente quiere joder Las tradiciones Para modificarlas A su antojo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Antes de llegar a Belén Llegaron a Jerusalén Que era la ciudad más poderosa En donde gobernaba El rey Herodes ¿No? En esta nueva dinastía Herodiana Que habían impuesto Los romanos Le contaron De que iban a ir A adorar Al nuevo rey del mundo Y pues este güey Se puso bien celoso Porque los romanos Lo adulaban mucho ¿No? Pues por algo Lo pusieron como El rey representativo De toda la Palestina Se puso de malas ¿No? Y les dijo Que pues regresaran Y le contaran Que él también Quería ir a lavarlo Y pues pura verga Se dieron cuenta De que lo quería matar Así que pues ya no regresaron Y se fueron por otro camino Se regresaron por separado Incluso había muchos caminos Que conducían a Persia Te podías ir por Siria Te podías ir por Jordania Irak También llegas a Persia O te podías ir por el norte Por Líbano Todos llegas a Persia Había como unos 50 caminos Que te conducían a Persia Así que pues No es como de que Ay ¿Por qué se fueron Por diferentes caminos? Pues porque había Un chingo de caminos No creas que todo el mundo Lo atravesaba Un solo camino Así que en conclusión Los tres reyes magos No llegaron 13 días después Llegaron luego luego No venían ni de África Ni de Europa Los tres venían de Persia En donde está Belén Está bien pegado a Jerusalén En aquella época Solamente era un pueblito No era un silo No era un granero Era un pueblo Chico Ahorita es una fortaleza Con un chingo de iglesias Pero en aquella época no En el nacimiento de Jesucristo Solo estaba María José No Había muchísima gente Porque Oye Estás viendo una Jodida estrella Brillar Hasta su puta madre Que te encandila Y tú crees que la gente Va a estar Oh Vamos a nuestras casas Es un día normal No La gente estaba ahí cerca De donde estaba María y José Porque iba a pasar Un suceso importante Oye No ocupas ser un sabio Para darte cuenta De que hay una estrella Brillando sobre ti Así que había muchísima gente Y seguían haciendo Sus actividades ¿A qué hora nos dio Jesucristo? Bueno Se cree que Jesucristo Nació en la noche Como a las 8 9 10 de la noche No nació en la madrugada Simplemente se usa Para dividir las fechas ¿Realmente estaban en diciembre? ¿Adivina qué? Sí Realmente Sí era diciembre Y dicen Ay ¿Por qué no había pinos? Sí güey Va a haber pinos en Medio Oriente O sea Curiosamente Sí hay pinos en Medio Oriente Pero no son los que tú acostumbras No es un pino Como los que encuentras En Estados Unidos Canadá Y en el norte de Europa Aquí se dan los cipres Los cedros Ese tipo de pinos Que son completamente diferentes Y sí Sí hay pinos Es más No ocupa hacer invierno Para que haya pinos Hay en todo el pinche año Aparte estamos en Belén Y en Jerusalén Que es un lugar En donde el clima es templado O sea No es desértico Pero tampoco es frío Incluso Durante 9 meses del año Es el mismo clima Es un clima Pues como de 19 18 grados Un clima templado Un clima cómodo Y ahora vamos a hablar Sobre el Papá Noel ¿No? Este güey ¿De dónde sale? Bueno En el video anterior En el de cosas Que pensabas Que son estadounidenses Gringas O como sea Bueno Ahí expliqué Sobre San Nicolás de Bari Que la Coca-Cola Lo hizo Santo Claus Bla 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 Pero también hay otro nombre Pero también hay otro nombre Que le dicen en Estados Unidos Que es Papá Noel ¿No se han dado cuenta? Bueno Se cree que Papá Noel Era un nombre Que no se llama para nada Pero está basado en esta persona Se llama Nimrod Y dirás Y dirás ¿Quién es esta persona Nimrod? Bueno Es la persona Más hija de puta Que ha existido En la historia de la humanidad Es la primera persona En enfrentar a Dios Cara a cara Este vato Alió a toda la humanidad O sea Alió a toda la humanidad Que es algo que en esta época Nadie logra Y nunca han logrado Y se pusieron a edificar Una torre Que llegara hasta el cielo Para hacerle Frente a Dios Y pues Dios Destruyó la torre Y esa torre Se llama la torre de Babel Y pues Ya ves la época En donde se dividieron Los idiomas Y donde viene Papá Noel Bueno Lo que pasa es que en Holanda Hicieron esta persona Nimrod La popularizaron mucho Y empezaron a adaptarla A su tradición Pues en Holanda Y la llamaron Papá Noel No tiene nada que ver Con San Nicolás de Bari Aunque cuando los holandeses Llegaron a Estados Unidos En la Nueva Amsterdam Que luego se convertiría En Nueva York Popularizaron el mito De Papá Noel Y lo mezclaron Con San Nicolás de Bari Y luego surgiría Santo Claus Y esas cosas Ya las hablé en otro video También está lo del pino De Navidad ¿De dónde viene? Bueno Esa tradición viene de Alemania Del siglo VIII Después de Cristo Cuenta la leyenda Según los alemanes Que en el siglo III Después de Cristo Un evangelizador inglés Que se llama San Bonifacio Estaba discutiendo Con unos druidas Sobre el valor Del sagrado roble O sea El roble Es sagrado Para los druidas Un árbol Sobrevivió Y fue venerado Como el abeto Del niño Jesús O sea Que Lo representaron Así los druidas Luego la cultura Alemana O sea Es que esto Lo inventaron los alemanes Ni siquiera se sabe Si es cierto Lo que pasó Y pues ahí empezó El árbol de Navidad Se esparció Por los restos De Europa Y pues así Si te fijas El cristianismo De oriente Como lo es El cristianismo Ortodoxo Griego Ruso Georgiano Armenio Sirio Asirio Libanés Copto Y todos los cristianismos Orientales No hacen esas tradiciones Esto es de los cristianismos Occidentales Como el católico El anglicano El cabinista El luterano Y pues el resto Son un chingo Y pues así está la cosa Lo del árbol de Navidad ¿Es bueno o es malo? Pues oye No es ni bueno ni malo Simplemente se hace Y punto O sea No está mal Si tu representación De él Es positiva Pues está excelente ¿No? Pero pues no es una tradición Que se venga desde Medio Oriente Es una tradición Propiamente europea Y lo de colocar adornos Al chile No sé dónde viene Ya en el otro año Hablaré sobre eso ¿No? Ahorita no quiero Vamos por la última Que es De dónde viene el año nuevo Porque el primero de enero En específico Es el año nuevo Bueno En otros calendarios Normalmente el año nuevo Es en febrero Otros es en abril Pero en el calendario Gregoriano Y juliano Que es el calendario occidental El cristiano O Otras maneras de decirlo Bueno El primero de enero Es el año nuevo Y se ha globalizado A otras culturas Que no tienen nada que ver Con la nuestra Como lo es China África Así que ¿Por qué esta fecha? ¿Qué tiene de especial? Vamos a ver O sea Esto no es una mentira Esto es un análisis Porque no es como que sea mentira De que el año Empiece en ese día Porque pues tú puedes elegir El día que sea No es como que sepamos Exactamente Qué día surgió la humanidad Ni qué día surgió El universo Son cosas que jamás Vamos a saber Así que No sabemos en realidad Cuando empieza el año Pero lo pusimos ese día Al menos los occidentales Los orientales Lo pusieron otro día Los africanos otro día Los otras culturas También occidentales Orientales Las que sean Pusieron su propio día Y se generalizó Ya ves que la cultura occidental Tiene un chingo de éxito En el mundo Pues en estos tiempos Pero no es como que digas Ah El año no empezó El primero de enero Es una conspiración Bla 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 O sea Simplemente no hay una información Sobre eso Se eligió ese día Como se pudo haber elegido El 7 de noviembre El 4 de octubre Cualquier puto día Se eligió ese Punto te gusta Chido no te gusta Me vale Es que si No tienes por qué Conspiranoicos Hay unos youtubers Conspiranoicos Que dicen un chingo De mamadas Y pues Que ganas Solamente te frustras La verdad es que No hay una fecha De decir cuando Empiece el año Y ese es el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Espero no haberte Arruinado la infancia Y si lo hice Pues ni modo Ya estás grande Ya tienes pelos en Ya ya me calmé Así que Adiós Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!